Este es el vinilo que he elegido samplear de los chunguitos En la época costó 1400 pesetas No viene ni el nombre de las canciones Así que no sé cómo se llama la canción que he elegido samplear Aquí tengo la canción originada Y hablando de los chunguitos ¿Qué haces ellos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Venga, pasa ¿Qué pasa? Que voy a samplear los chunguitos y digo, te voy a llamar Venga, vete allí y te echas y escuchas cómo va el instrumental Venga He guardado el sample en la MPC y lo que he hecho es bajar el pitch Y luego voy a coger un par de chopeos sencillos Y con eso hacer el instrumental El chopeo es este Y ya luego le están metiendo un montón de percusiones, batería, gizcat y demás Y una línea de abajo Y el resultado es el siguiente Una variante Y el chunguito Ahí escuchando el instrumental Chung, ¿qué haces? Choca la pata Choca aquí Ahí Chung, ¿qué haces? Chung, ¿qué haces? Gracias por ver el video.